... Partieron, por fuera Rayana en la delantera A corta distancia, Aclamada Leire por el centro Aclamada Leire, el primer lugar, viene avanzando Porro Palos, Hermosa Jade A cabeza de la puntera, reaccionó Rayana por fuera Rayana en la delantera, segundo puesto, Hermosa Jade porro Palos El tercero, la de ventaja, Aclamada Leire En el cuarto lugar, Bell Story Quinta, Hermosa Leontina porro Palos, sexto lugar Y pasa al cuarto puesto, Niña Dora Comienzan a girar la curva Más atrás, vienen corriendo La Teresita, Plaza Paz Seguirá el Sol, viene en el último lugar Al entrar a tierra derecha, Rayana en la delantera Segunda, Hermosa Jade, tercera, Hermosa Leontina Cuarto lugar, Aclamada Leire, quinto, Bell Story El sexto lugar, por fuera, Niña Dora Séptimo puesto, Piuma al vento, Porro Palos El octavo lugar, viene corriendo La Teresita, van a enfrentar 150 metros finales Rayana muy fácil, con unos 7 cuerpos Segunda, Hermosa Leontina, tercero, Bell Story En los últimos metros, Rayana fácilmente gana esta competencia Segunda, Hermosa Leontina, tercero, Bell Story El cuarto lugar, para la Teresita En el quinto, Hermosa Jade, sexto, Plaza Paz Séptimo, Claude El octavo, Aclamada Leire El noveno, Niña Dora Décimo, seguirá el Sol en el último Llega Piuma al vento